1981 Guaymas Sonora lo vio nacer Desde entonces empieza su gusto por la música grupera Año 2007 realiza su más grande sueño Su primer material discográfico Bajo mil llaves Prepárense porque el lodo anda suelto Y desde ahora van a disfrutar de los mejores corridos Y la mejor música regional Con ustedes, el estilo inconfundible Francisco Valdivia El Lomo de Sonora No pertenezco al mundo donde vives No sé y eso me causa gran tristeza Vives incrustada en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no pueda lastimarlo Si quieres divertirte a la feria Ahí podrás comprar hasta milagros Tú miras el amor según su monto Le niegas el valor a las pasiones Rendido en esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones El sol y la esperanza son eternos El odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores Yo puedo presumir que fui el primero Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no pueda lastimarlo Si quieres divertirte a la feria Si quieres divertirte a la feria Ahí podrás comprar hasta milagros Tú miras el amor según su monto Le niegas el valor a las pasiones Rendido en esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones ¡Gracias! 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 Gracias.